¡Suscríbete! 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 But to the speaker, not a believer of this wicked Can't mix this shit and be less Fixing it so for the picture and realidades Triste la ropa fake, vices sin seguridad Transmites de tu burbuja, nunca saliste Y siempre te quedas adentro Ya sácame de aquí, que ya me quiero ir Ya sácame de aquí, yo ya me quiero ir Antes de que destruya todo Ya sácame de aquí, que ya me quiero ir Ya sácame de aquí, yo ya me quiero ir Antes de que destruya Ya sácame de aquí, que ya me quiero ir Ya sácame de aquí, yo ya me quiero ir Antes de que destruya todo Ya sácame de aquí, que ya me quiero ir Ya sácame de aquí, yo ya me quiero ir Antes de que eres tu yato